Gallero de los mejores es el cachín de Angao Es un rompecorazones como son los michoacanos Amigos tiene a montones con el correr de los años Gasta y se gana millones en mueblerías y gallos Se ha dado algunos quemones con unos que otros fulanos Por no aceptar opiniones que puedan perjudicarlo Por ahí circulan rumores que es jefe del contrabando Que hace sus operaciones con gringos y colombianos Lo cierto es que no hay razones para que lo anden juzgando Roberto López se llama para el que quiera saberlo Tierra caliente lo aclama porque el cachín es sincero Aunque sean siempre las damas su perdición y su anhelo Puro tierra caliente También sufrió sin sabores cuando se fue de mojado Yuma, Texas y algodones hasta llegar a Chicago Donde en un tren de furgones de plano lo deportaron Después de andar de aventones Hoy es un gran empresario Y hombres como el de perrones no crean que nacen a diario Y este señor es un hombre que se la vive chambeando Es de los que corresponden si alguien le brinda la mano Demuestra ser gente noble con niños y con ancianos Ricos, medianos y pobres dicen que es gran ser humano Roberto López se llama para el que quiera saberlo Tierra caliente lo aclama porque el cachín es sincero Aunque sean siempre las damas su perdición y su anhelo Tierra caliente lo aclama porque el cachín es sincero Tierra caliente lo aclama porque el cachín es un hombre que se la vive chambeando Gracias por ver el video